¡Menas! ¿Qué tal? A ver, estamos probando algún macillo. En principio vamos a probar a Big Mom. Un segundo, voy a poner aquí el Twitch en el móvil, en el phone. Y vamos a elegir el mazo que va a ser Amarillo Gordi. ¡Ah! No, Amarillo Gordi. ¡Tutut! Vamos a jugar por tío, que ya son la 1-10 y hay que irse a dormir. Me va a venir bien si no entras, porque quería cambiar unas cosas del mazo y se me había olvidado. Vale, back to me. Decreditor. Amarillo Gordi. Load. Vale. Bueno, sí, lo podemos probar así, porque más o menos creo que es lo que quería. Podemos... No enterar. Vamos a probarlo así, sí. Sí. Multiplayer, western, quickchain. Venga, hombre, a ver si me voy a poder jugar... Oh, hombre, me he ganado contra un bicho de estos. Yo voy a ir segundo. ¡Secondo! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... me voy a quedar un agordi y un turn, seguro que quiero enseñar, si, venga, a ver que más podemos hacer por aquí, que me van a hacer, que no han jugado nada, y aquí que me van a jugar el blocker que no puede, un teatro o un buscador, uuuh, mamá, esto no me lo esperaba, pues vamos a cogerla. Y ahora pues le metemos un arraje de 4 mirando el top, me parece correcto. No, tenéis el primero con este, eso es listo tú. Bueno, mi top card, on bottom. Entonces, attack, joder, que manía tengo de darle al otro lado. Vale, bien, la vamos a tocar con la gordi. Vamos a ver que más me haces tú ahora. De 5 me quieres pegar a mi chubi. Pues habrá que negar algún ataque, ¿no? Que está ya feo. ¿Otro? Dime que la he puesto, yo la quería poner en botón. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. A ver, ¿qué hago yo con esta mi vida? 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 atacar aquí no vas a bloquear verdad bueno eso es bien y de ocho atacamos a este miramos al botón me quedo en la puta hubiera sido muy buena esa hijo de puta ¿qué vas a hacer? ¿me pongo o te quitas? me pongo, bien, vale no hay nada, se los que estáis por aquí cierto, no estoy mirando el chat ahora sí esta partida va a ser tediosa vale vamos a matarle al blocker ¿qué? ah coño que luego he puesto otra mierda se me había olvidado tonto pues bueno con esto puede morir si no me saca otro blocker no hay nada no hay nada que luego he puesto otra ¿qué toco? no hay nada no hay nada vamos a matarle no hay nada no hay nada no hay nada No, no puedo más ir, lo estoy pensando. Vamos a matar este porque si no me va a matar a la hija de puta esta. Vale. Vale, otra vez vuelves. Ahora me va a sacar a Liso, por lo menos, ¿no? Uff, eso va a doler. Sobre todo porque si haciendo esto le he ganado. 12, 14. Creo. Entonces, 16, 17. ¿Qué cojones ha hecho ahí? Eso sí que no me lo esperaba. Y entonces. Bueno, vamos a ir a asegurar. Vale, entonces vamos a matar a esos dos bichos. Vale. Vale. Vale, bien. Vale, bien. No, no sé cómo es esto. Entonces, yo lo puedo matar. No hay. Ay, ay, me pueden matar los dos. Estoy gilipollas si se descarta dos cartas. Bueno. Si me mata los dos. No, pues nada. Gigi. Vamos a echar la última. Ya a dormir. Vamos a echar la segunda, of course. Vamos a echar la segunda. Vamos a echar la segunda. Bueno. Venga, ya pasamos el turno. Vamos a echarle. Vamos a echarle el turno. Vamos a echarle el turno. Vamos a echarle. Y ya está. Vale, venga, ¿qué más? Sí, si no puedo hacer nada más. En el siguiente tengo, tengo 6, lo que hago, un 2 y 4. Y ya está. Y ahora puedo meter a los cracker. No me jodas, te has podido rendir ya, ¿en serio? A ver si nos da tiempo de echar una rápida. Sin gente que haga paguita. Hombre, esto lo voy a probar yo. Yo quiero ir el segundo. No. 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 Bueno, fue contra este sí que tendría que tener personajes en el juego. No, no, no. No, no. No, no. Y aquí en este hago la habilidad y juego uno de cuatro, que va a ser eso. ¿Qué hacía esto tío que lo está jugando ahora la gente? ¿En serio? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí no fuera... Otro hijo de puta de estos... Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nada. Vamos a dormir. Y con buen sabor de boca. Buenas noches. Hasta luego.